Buen día, ¿la toalla es para secarse o la toalla es para espantar mosquitos hoy? La toalla es para espantar mosquitos, porque acá nadie viene a fulmigar. ¿Están al tanto los vecinos de que aquí hay un brote de dengue? ¿Se los comunicaron? Se corre la bolilla siempre. Siempre estamos muy cuidados y tienen que estar muy cautivos que no te agarres. Esto es una lotería, que le agarra, le agarra. ¿Me entendés? Es como el COVID cuando estaba en su momento. ¿Hay algún operativo, digo, de gente de la municipalidad tocando el timbre, diciéndoles hay que descacharrizar una campaña, algo? No, acá no, acá, acá vamos a ser sinceros. Yo no tengo nada contra la gente de la municipalidad, porque son gente trabajadora. Pero acá cuando vienen, cuando quieren voto, te lamben las medias. Y cuando no, no vienen más, desaparecen. La plaza hace más de un mes que está descuidada, que vinieron antes de la fiesta a cortar y no vinieron más. ¿Qué cuesta venir cada 15 de la edad una limpieza acá? La gente viene a hacer ejercicio, viene con los chicos a recrearse, viene a tomar mate. Y no se puede estar, así no se podía estar. Tenían que andar con esto para que noté, porque... ¿Me entendés? Ahora, a partir de este pico de invasión de mosquitos, ¿notaron ustedes que pasaron con el camión? ¿Pasaron fumigadores caminando con el humo? Nada, nada, nada. La verdad que no, no pasa nunca. No, tenés que estar llamando a las cámaras, porque la verdad que Quilme está muy abandonado. Mentalmente es así. Está reabandonado Quilme. Si la gente no corta en calle o algo, ellos no se mueven.